hola hola mi gente linda muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo hoy estamos con un nuevo tutorial para ayudar a otra amiga del canal y de paso aprender todos a hacer un modelo diferente un modelo más en el caso de hoy tenemos este modelo que ustedes lo están viendo en pantalla es un vestido precioso hace unos días hice un vestido que era también con solapa así tipo sastre y hubieron muchas personas que me decían que el vestido estaba lindo pero que no quedaba muy bien largo que pues porque es un modelo que se usa más bien cortos y sobre las rodillas se puede usar un poco más largo pero no es muy común entonces hace un tiempo una amiga del canal me ha mandado este vestido entonces decidí también hacerlo con esa razón las personas que quieran un vestido con solapa tipo sastre pero lo quieran largo esta es una muy buena opción es un vestido largo es un vestido amplio pero sigue teniendo la elegancia de un vestido sastre y lo podemos hacer del largo que deseamos que deseemos entonces bueno esto es lo que vamos a ver hoy es un vestido muy lindo quédense conmigo hasta el final y vamos a empezar inmediatamente la manera como vamos a empezar es primero que nada usando el papel doble porque en un momento vamos a tener que pasar hacia el otro lado vamos a trabajar el lado izquierdo y vamos a pasar sobre el lado derecho entonces por eso estoy usando mi papel doble y voy a trabajar sobre esta línea no como usualmente lo hago sobre eso ok chicos entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente poniendo mi medida de escote que para el caso de mi maniquí son ocho centímetros y medio mi altura de busto que son 28 para el caso de mi maniquí el talle delantero que son 47 la altura de cadera que son 20 y del mismo le voy a dar el largo le voy a dar un largo de 70 centímetros ok entonces ahora en medio de estos dos puntos marco la mitad y voy a prolongar mis líneas muy bien ahora voy a ubicar mi ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio prolongó esta línea y marco cuatro centímetros de caída de hombro e inmediatamente mi medida de hombro total que es de 13 centímetros marcó un punto atrás una línea y lo demás es escote muy bien ahora voy a poner los contornos mi contorno de busto para empezar son 96 para mi maniquí dividido en 4 me da 24 más un centímetro que vamos al delantero son 25 la medida de cintura de mi maniquí son 72 dividido en 4 me dan 18 más 3 centímetros para la pinza me dan 21 y la medida de cadera son 100 centímetros entonces para dividido en 4 me dan 25 y esa misma medida la ubico aquí en el orillo muy bien entonces ahora cierro mis costados estos dos puntos con una línea este esta parte de la cadera con una curva y aquí voy a unir mi costado con una línea provisional ahora voy a marcar la distancia de busto que para el caso de mi maniquí son nueve centímetros y medio nueve centímetros y medio aquí a la altura de cadera nueve centímetros y medio en el orillo y nueve centímetros y medio en la altura de gusto con nuestras líneas ahora voy a darle centímetros y medio aquí en la cintura para hacer la pinza centímetro y medio a cada lado y le voy a dar a la pieza una profundidad de 13 centímetros marcó mi pinza aquí voy a bajar la el radio de gusto que en el caso de mi maniquí son ocho centímetros y medio y sobre este punto voy a salir un centímetro a cada lado y rectificó la pinza aquí por este lado voy a trazar una línea para corregir mi para hacer la pinza de cisa subo un centímetro y medio marco nuevamente otra línea y por este lado voy a bajar siete centímetros y a cada lado ubico un centímetro para hacer mi pinza de diferencia de talles que en el caso de mi maniquí son solo dos por eso hago una pinza de dos ok y trazo mi pinza muy bien entonces por este lado estaríamos listos por un momento lo que voy a hacer es que voy a y a pasar las líneas con la rodaja a resaltarlas para que pasen al otro lado y poder continuar con el proceso que bueno pero primero voy a cortar aquí porque ya sabemos que es que es el largo esto no lo necesito y voy a cortar aquí también un poco de papel que tampoco lo voy a necesitar para que no se me haga tan complicado ok sacamos este papel y ahora sí voy a trazar las líneas ah 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 ok muy bien entonces así de esta manera pasamos las líneas al otro lado esta parte no la voy a trazar porque no la necesito marqué también la mitad la mitad del molde para que ustedes sepan porque lo vamos a necesitar y bueno entonces ahora lo que sigue es voy a hacer el traslado de hombro que es de 2 centímetros tras una línea y aquí por esta parte yo le voy a agregar un pedacito de papel porque voy a tener que extenderme un poco hacia arriba así de esta manera entonces ahora como ustedes se pueden dar cuenta el vestido cruza hasta la cintura no entonces tenemos que trabajar esa línea desde la cintura esta es la cintura vamos a tomar un centímetro más arriba de la cintura un centímetro subimos un centímetro y a ese punto de ese punto vamos a trazar una línea pasando por el cuello así de esta manera bueno ahora después de que tras esta línea de este punto hasta acá pasando por el cuello por este punto voy a subir nueve centímetros nueve centímetros nueve centímetros de este punto hacia arriba nueve centímetros ok de ese punto de nueve centímetros corro hacia aquí un centímetro y trazo una línea un poco curva como se dan cuenta aquí no es tan recta un poco curva ok después de eso voy a escuadrar sobre esa línea que hice esa línea la línea que es un poco curva entonces voy a escuadrar seis centímetros marco un punto y trazo una línea así de esta manera ok muy bien ahora aquí por el escote yo voy a bajar un centímetro bajo un centímetro marco un punto voy a ubicar mi regla sobre esta línea que tracé escuadro paso por ese punto del centímetro donde bajé y de ese punto hacia afuera voy a correr cuatro centímetros y marcó un punto así de esta manera y trazo una línea así esto es para la solapa estoy trabajando en la solapa ahora voy a marcar esa solapa de la mejor manera que ustedes quieran lo puedan hacer voy a tratar de hacerlo a mano así me salió como quería quería que me saliera así con un poco de curva acá así de esta manera bueno ahí ya me salió mi solapa esta sería mi solapa ahora de este punto hacia arriba voy a subir centímetro y medio y trazo una línea desde este mismo punto que había bajado antes de un centímetro trazo ahí y voy a marcar mi cuello al cuello ustedes le pueden dar la forma que ustedes deseen no pero lo importante es que aquí tenga un poco de curva para que se vea más bonito no entonces vamos a hacerlo así de esta manera ahí estaría mi cuello y esta parte yo siempre les recomiendo que la suavice con una recta para que al momento de coser sea más fácil no les cueste tanto trabajo tanto trabajo aquí es importante hacer un h un piquete de ensamble para cuando ustedes lo vayan a ensamblar sepan a qué parte tiene en qué punto tiene que llegar está como esta esquina no es importante que haya un punto de ensamble aquí ok muy bien entonces yo lo que voy a hacer por ahora es que voy a sacar mis moldes para poder seguir avanzando los voy a cortar los corto por acá los corto por acá los corto por acá aquí en este momento paro para poder cerrar mis pinzas que no las he podido cerrar porque tenía que abrir el molde para poderla cerrar entonces ahora que ya que pude abrir voy a cortar de esta pieza y la voy a cerrar como lo hacemos usualmente y inmediatamente corrijo mi costa mi medida de costado entonces aquí por este lado corro un centímetro y ubicó mi medida de costado de la cintura pasando por ese punto hasta arriba y lo rectifico ese sería mi nuevo coste ahora voy a cerrar esta pieza así de esta manera y voy a rectificar mi cinta también aquí siempre tenemos que identificar este vértice recuperarlo porque se distorsiona entonces aquí los recuperamos para poder entrar centímetro y medio y trazar nuestra línea desde el hombro y ahora sí podemos hacer marcar nuestra sisa muy bien a este vestido le voy a hacer corte al hombro no le voy a hacer el corte de aquí se lo voy a hacer al hombro entonces más o menos a la mitad esto aquí me quedó un poquito de torcido aquí no quedan los dos centímetros pero bueno entonces lo vamos a hacer más o menos a la mitad del hombro vamos a llevar ese corte ok así de esta manera muy bien entonces ahora sí voy a terminar de cortar mis moldes para poder seguir avanzando con la parte de la palma aquí igual aunque lo hayamos llevado al hombro hay que tener cuidado de quitarle esa puntita que se nos hace ayer que nunca le voy a hacer ya bueno pues pues ¡Gracias! Este sería el cuello, aquí tenemos que identificar que es, aquí va a doblez de tela, ¿ok? Muy bien, entonces voy a dejar mi cuello a un lado y voy a continuar con la falda para saber cómo debemos seguir avanzando. Bueno, aquí esto es la solapa, entonces aquí doblaría así de esa manera la solapa y aquí marcaríamos nuestros botones, ¿no? Entonces aquí sería un botón y aquí sería el otro botón, simplemente dos botones. Esta pieza hay que cortarla doble en la misma clase de tela y fusionarla. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a coger un pedacito de papel, vamos a ver si en este me cabe, y voy a poner esta pieza que es la del centro delantero. A esta pieza le voy a dar aumento, pero se lo voy a dar solamente aquí, no aquí, porque como ustedes pueden ver, esta pieza va recta, ¿no? Va de aquí, va recta. Esta pieza no tiene ninguna clase de vuelo. Tiene vuelo es aquí en este lado, no en este. Entonces, la voy a ubicar aquí y le vamos a dar el vuelo. Como ustedes pueden ver en el modelo, el vuelo, el vestido es ancho desde la cintura, el vuelo viene desde arriba, no desde la altura de cadera. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, por este lado, aquí, por este lado, le vamos a dar 15 centímetros. Ustedes le pueden dar más o le pueden dar menos, como ustedes deseen. Le voy a dar 15 centímetros y los voy a llevar a morir 6 centímetros más abajo de la cintura. Ok, trazo una línea, así de esta manera, y voy a rectificar el largo, para que no se me vaya a hacer una colita, ¿no? Entonces, serían 66, aquí serían 66, y rectifico el largo. Así de esta manera, ahora voy a cortar para identificar cómo me quedó este molde, ¿ok? Y aquí corto el largo. Muy bien, entonces, así me quedaría este molde. Ahora le vamos a dar el vuelo a este otro molde que está aquí. Vamos a coger otro pedacito de papel. Lo ubicamos también aquí, como en el centro, de la cintura hacia abajo. Y aquí corto el largo. Y de la misma manera, le vamos a dar la amplitud a los costados. Entonces, aquí, por este lado, marcamos 15 centímetros. Por este otro lado, marcamos 15 centímetros. Bajamos 6 centímetros en la cadera, pues, de la cintura hacia abajo, 6 centímetros. Y a ese punto es que vamos a llevar nuestras líneas de aumento. Y rectificamos los largos. Entonces, aquí, aquí me da 66. Entonces, de aquí a aquí me da 66. Y de aquí a aquí me da 66. Entonces, aquí también 66. Y marcamos las líneas. Ok. Muy bien. Entonces, ahora voy a cortar este para saber cómo nos quedó, ¿ok? Muy bien. Entonces, así, de esa manera, nos quedaría el costado. Y podríamos decir que hemos terminado con nuestros moldes delanteros y el cuello. Ahora vamos a proseguir con la espalda. Vamos a ver si de aquí nos sale la espalda. Yo creo que sí. Bueno. Entonces, aquí la espalda vamos a empezar como lo hacemos usualmente. Aquí bajamos 2 centímetros para el escote. Altura de busto de 28. Talle de espalda de 45. Altura de cadera de 20. Y el largo de 70 centímetros. Aquí me faltan 2 centímetros. Me falta un poquito para el largo. Vamos a añadir este papelito. Añadirle este pedacito de papel. Muy bien. Entonces, dijimos que un largo de 70 centímetros. Aquí. Muy bien. Para rectificar esta línea. Ok. Ahora, en la mitad de estas dos medidas, voy a marcar un punto y ahora sí marco todas mis líneas. Las escuadro. Muy bien. Ahora voy a ubicar mi medida de ancho de espalda. Que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea. Marco 4 centímetros, que es la caída de hombro. Y ubico mi medida de hombro. Que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Tras una línea y lo demás es escote. Ahora voy a ubicar los contornos. Mi medida de busto es 96 dividido en 4 da 24. Los marco aquí. La medida de cintura es 72 dividido en 4 me da 18 más 4 centímetros para las pinzas. Y la corrección del centro de espalda. Entonces serían 22. Y mi medida de cadera, que son 100 dividido en 4, me dan 25. Esos 25 los marco aquí en la altura de cadera y los marco aquí en el orillo. Ahora cierro mis costados. Esta parte con una recta. Esta parte con una curva. Y esta parte con una recta también. Y inmediatamente rectifico mi medida de costado. Y la marco. Entonces hasta ahí es mi medida de costado. Muy bien. Ahora voy a ubicar mi... De aquí por la línea de cintura. Voy a entrar 2 centímetros en el centro de espalda. Y voy a ubicar la mitad en este espacio. Entonces sería aquí. A cada lado marco un centímetro para la pinza. Bajo 13 centímetros y marco mi pinza. Así de esta manera. Aquí a los 13 centímetros. Esta línea la llevo a perder al cuello a nada. Y esta línea la voy a escuadrar hasta abajo porque necesito hacer un corte, ¿no? Ok, muy bien. Y ahora aquí esta parte la llevo a perder aquí. Y lo que me queda por hacer es cerrar mi sisa. Y hacer el traslado de hombro. Que no lo he hecho. Voy a agregarle un pedacito de cinta. Y voy a agregar mis 2 centímetros. Los 2 centímetros que le quitamos al delante. Rectifico el escote. Y rectifico mi hombro. Y trazo una línea. Ahora lo que me queda por hacer es voy a definir mi... Voy a hacerle también este corte aquí al hombro como se lo dice al delantero. Entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar exactamente para que estas dos medidas me coincidan. Esta línea de corte me coincida con el delantero para que quede bien. Y ahí trazo una línea y por ahí voy a cortar mi molde. ¿Ok? Entonces lo voy a cortar en este momento para poder entrar a hacerle la amplitud a la pala. Muy bien. Entonces ahora lo voy a cortar por acá. Para darle la amplitud que necesito. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar un pedacito de papel. Y voy a hacerle el aumento al molde de la espalda. Al molde en el centro de espalda no le voy a dar aumento porque no queda muy bonito. Entonces le voy a dar aumento simplemente aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces fijo mi molde. Y le voy a dar el aumento igual como se lo dice al delantero. Bueno, aquí por esta parte voy a correr 15 centímetros. Bajo 6 centímetros de la cintura. Ese bajo. Trazo mi línea. Y rectifico el largo. En este caso aquí son 66 y 66 y medio. Y lo corrió. Entonces así me quedaría mi molde de centro de espalda. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este. Con el costado de espalda. Igual. Pegamos un pedacito de papel. Y aquí lo ubicamos de la cintura hacia abajo más o menos. Y ya fijarlo. Y le voy a dar el aumento a cada lado. Entonces así. Aquí serían 15 centímetros. Y aquí serían 15 centímetros. A este molde si le doy el largo. Si le doy el aumento a ambos lados. A este. Al costado de espalda. Bajo 6 centímetros. Bajo 6 centímetros. Y trazo mis líneas. Y ahora rectifico mis largos. Bajo. 65. Y aquí igual. Y lo corrio. Ahora lo voy a cortar. Para saber cómo nos quedó. Muy bien. Entonces aquí nos quedaría listo el molde de espalda. Aquí. Y por esta parte nos quedaría listo el molde delantero. Entonces lo que tengo que hacer ahora. Es pasar a tomar el recorrido de sisa. Para pasar a hacer las mangas. Ok. Por este lado serían 25. Y ahora aquí al molde delantero. Serían 24. Ok. Entonces voy a dejar los moldes a un lado. Y voy a hacer la manga. Aquí para la manga tengo un pedazo de papel que lo tengo doble también. A esta manga se ve una manga pegadita. Como pueden ver. Es una manga pegadita aquí. Que no se le hacen las rugas en esta parte. Entonces vamos a hacerle una copa de 15 centímetros. Una copa de 15 centímetros. Y un largo de 46. Entonces trazamos estas dos líneas. Así. Ahora entonces el contorno de las tizas que me dio fue 25 más 24. ¿Verdad? Entonces son 49. Esos 49 los voy a dividir en dos. Me da 24.5. Entonces de aquí hacia esta línea voy a poner los 24.5 a donde me den. Marco un punto. Trazo una línea. Ahora le voy a dar un puño de 14 centímetros. O sea más o menos 28 centímetros. Por eso le doy 14 la mitad. Voy a cerrar y voy a cerrar mi costado de la manga. Así de esta manera con una curva aquí en esta parte. Así. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar mi manga. Me voy a cortar aquí esta parte. La voy a cortar por el costado. Pero esta parte se la voy a marcar con la rodaja porque quiero pasarla al otro lado. Y esta línea también. Entonces marco esta línea, la prolongo y esta línea. Muy bien. Entonces aquí en esta parte vamos a definir la parte de la espalda y la parte del delantero. Entonces esto me dio 24 centímetros, punto 5. Yo lo voy a dividir en 3. Me da 8.1. 8.1 Y 8.1. Ok. Y de la misma manera lo voy a hacer aquí en este lado. Pero aquí en este espacio voy a ubicar la mitad. Entonces sería más o menos aquí. En este espacio ubico la mitad. Eso lo hago en este lado, no en este lado. Ok. Bueno, entonces aquí en esta parte por este punto yo voy a subir un centímetro y medio. Y por esta parte voy a bajar un centímetro. Y voy a cerrar, a marcar las curvas. Así. Y en esta parte así. Y aquí en esta parte en este lado lo que vamos a hacer es que de este punto voy a subir 2 centímetros y medio. De este punto voy a subir 0.5 aquí. Y de aquí voy a bajar 0.5. Así. Entonces aquí también ahora marco mis líneas. Y aquí voy a subir 2 centímetros. Y aquí voy a ir 2 centímetros. Entonces, lo que yo voy a definir es que este es el delantero y esta es la espalda. Así, de esta manera me quedarían definidas las dos porque las hice de una manera diferente, porque es una manga que va pegadita que no quiero que quede con ninguna clase de arrugas, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerlos de manera separada. Muy bien, entonces aquí corto. Muy bien, y de esta manera nos quedaría lista nuestra manga. Bueno, yo quiero decirles una cosa antes de continuar. Como ustedes saben, yo estos modelos, o sea, los canales todos trabajan de diferentes maneras. Hay personas que tienen unos canales y los hacen de una forma y la manera como yo lo hago, es que yo ayudo a las personas que no saben cómo hacer un patrón, me lo envían, entonces yo lo imprimo y yo lo hago. Mucha gente me comenta que por qué no lo hago, que por qué no lo hago en tela para que la gente sepa la confección. Yo quisiera hacerlo, chicos, y hay algunos videos que yo he hecho en la confección, pero yo quiero que ustedes entiendan que me saldría demasiado costoso comprar la tela para hacer los vestidos que ustedes me piden para enseñarles la confección. Entonces, no es que no quiera, es que en realidad, porque mi sistema es diferente, me cuesta trabajo hacerlo. Sí hay unos que tengo que hacer, que lo voy a hacer, más que todo la parte de los corsets que estoy trabajando, para que ustedes lo entiendan. Pero estas partes, pues imagínense, yo comprando telas cuatro veces a la semana para hacer cuatro vestidos a la semana, de verdad que me queda un poco difícil. Entonces, por eso no lo puedo hacer, pero la demás, las personas me piden más que todo asesoría en el patrón. Pero si en la confección hay algo que ustedes no entienden, me lo pueden escribir y yo por un mensaje sí los puedo explicar, ¿sí? Yo trato de colaborar en lo más que puedo. Lo que pasa es que a veces hay cosas que se me hacen, se me saben de las manos. Bueno, entonces, así de esta manera nos quedaría listo. Aquí estaría la manga, nos faltaría darle las costuras a todo, por todas partes. Entonces, esta aquí a la espalda, déjenme le explico una cosa, a la espalda, este vestido, pues como no va a ser forrado posiblemente, entonces le vamos a cortar una vista, una vista aquí en la espalda, que no se la he marcado, vamos a hacérsela. Voy a hacérsela con otro color. Entonces, a esa vista le vamos a bajar, digamos, 8 centímetros aquí. Oh, este es el mismo color. Tiene otro color para que se note. Aquí bajo 8 centímetros. Y aquí le podemos pasando, digamos, pueden ser unos 7 centímetros más o menos. Así. Entonces, aquí marcamos nuestra vista. Para poder pegar el cuello, ensamblar el cuello. Y también para si tenemos marquillas o, no sé cómo le llaman ustedes, labels. Para ponerle, le podemos poner aquí y le ponemos la talla y el nombre, pues, de la empresa de nosotros, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, aquí iría la talla e iría la marquilla. Entonces, esta parte la cortamos con costuras, el dobladillo. Yo les recomiendo un dobladillo de 3 centímetros a mano. Estos vestidos se ven bonitos si es con dobladillo a mano, no con dobladillo a máquina. Igual la manga, también un dobladillo de 3 centímetros a mano. Aquí por esta parte, el vestido, la parte de adelante. Esta parte, como yo les dije, hay que cortarla dos veces. Esta parte dos veces en la misma tela. Y deben ir fusionadas. Ambas deben ir fusionadas con una entretela. Entonces, para que nos quede lindo, para que tenga un cuerpo bonito. Y las dos, pues, obviamente, le dejamos un centímetro de costura aquí. Y las vamos a unir las dos, a limpiarla. La una con la otra, para que nos quede cerrada aquí. Y de aquí para abajo, le hacemos el dobladillo a esta. O sea, a esta le damos un centímetro para encajonarla. Y a esta, de aquí para atrás, le empezamos a dar 3 centímetros para hacerle el dobladillo a mano. El cuello, también lo tenemos que cortar dos veces. Va enterizo. Aquí, a doblez de tela. Debe ir fusionada ambas partes, para que quede bonito. Y bueno, chicos, yo creo que no se me olvida nada. Estos son los botones, aquí uno y uno. Este vestido, yo creo que hay que hacerle, porque aquí en las fotos se ve muy lindo. Y podríamos pensar que no se abre. Pero yo pienso que para más seguridad hay que ponerle como un brochecito, alguna cosa, para que no se nos vaya a abrir y no nos vaya a quedar mal. Y bueno, chicos, entonces, así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial. De hoy es un vestido muy lindo, ojalá lo puedan hacer. Espero les haya gustado, espero me hayan entendido. Y les agradezco de todo corazón por acompañarme una vez más. Y nos vemos en una próxima oportunidad.